En menos de un año de su creación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por razones de género logra su cuarta sentencia por feminicidio, ahora en contra de Ramón Fernando Camalve Hernández. El imputado se le declaró culpable por el delito de feminicidio en agravio de una mujer de iniciales AMH. Esta es la primera sentencia por este delito que se logra en el municipio de Otompe Blanco y la penalidad más alta en el estado por el delito de feminicidio. El juez fijó como sentencia de pena de prisión por 43 años y 9 meses y una multa de más de 198 mil pesos. También determinó la cantidad de casi 382 mil pesos por reparación del daño a favor del menor de edad como víctima indirecta de este hecho y por concepto de reparación del daño cuantitativo y cualitativo de la cantidad de 124 mil pesos.